Este sábado, en las 19.30 horas, llegó el momento de jugársela para demostrar que son chilenos de corazón. No decimos desvergonzados, ¿los chilenos dicen? Es raja. Es chisme, ¿los chilenos dicen? Copucha. Radio Rock and Pop. ¡Ey, a la Map City! Todo el rato, todo el rato. Oye, este... El Juego de Chile, gran final de temporada. Sábado, 19.30, en TVN. ¡Suscríbete al canal!